La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Refugio mío Tú me das La fortaleza En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amigos del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, amigos del Facebook, qué alegría poder celebrar lo más importante que nos ha dejado Jesús, el tesoro de la Eucaristía, escuchar su palabra. Y también estar delante de la presencia real de Él, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Qué bueno poder compartir con ustedes que son tan fieles a este canal y todos los días. Pues nos ven y también se van suscribiendo, gracias a esas personas que son suscriptores, porque así ayudan a la prensa católica a la evangelización. Como siempre, tenemos muchas intenciones. Yo les pido el favor que ustedes en sus casas se sienten para escuchar las peticiones. Por supuesto que en el altar ponemos todas las intenciones que ustedes también anotan ahí en el chat, pero tenemos unas especiales. Eterno descanso de las siguientes personas. Rubí Guevara Pineda, Intención de Daniele y Mireya Pineda. Francisco Eduardo Guzmán Aponte, en sus cuatro años de fallecido, ofrecen su esposa, hijas y nietos. Ignacio Azcuntar, Intención de Ricardo Delgadillo y familia. Eladio Rosario Rosario, Intención de su familia en Venezuela y República Dominicana. Javier Ospina Yusti, Graciela Valencia, Intención de su familia. Joaquín Elías Castañó Ospina, al cumplir tres meses de fallecido. Y por Freddy Andrés López Castaño, al cumplir trece años de fallecido, Intención de la familia López Castaño. Antonio Volpichela, en su tercer aniversario, Intención de su esposa María Volpichela. Marina Marín Jiménez, quien partió a la casa del padre el 21 de julio del 2019, Intención de la familia Castro Marín. Las siguientes personas ofrecen esta Eucaristía en Acción de Gracias, por la vida de Carlos Arturo Gutiérrez Vallejo, en su cumpleaños, Intención de sus hermanas. Cumpleaños de Álvaro Moreno, Intención de Ricardo Delgadillo y familia. A la Divina Voluntad, por los cuarenta días de ayuno de Blanquita Cortés. A la Santísima Virgen María, por los favores recibidos en la familia López Castaño. Acción de Gracias también, por la recuperación de Gerardo Zulaga, Intención de su familia. Por la vida de Carlos Arturo Gutiérrez Vallejo, en su cumpleaños, Intención de sus hermanas. Y el cumpleaños de Héctor Fabio Sánchez Quintero. Oramos por la salud y el bienestar y el trabajo de toda la familia de Sacristán Medina. Por la salud y el bienestar de John Bernal, para que recupere la fe y la esperanza e intención de la familia. Por la salud física y espiritual de Hernando González Hiraldo, quien se encuentra muy delicado de salud e intención de toda esa familia. Y oramos también muy especialmente por la salud espiritual y física de Jenny Paola Zulaga Ospina, Intención de su familia. Quiero enviarles un saludo muy especial, en primer lugar al Padre Hílder Andrés, que está de cumpleaños, párroco del Monte Carmelo en Santa Rosa de Cabal. Un saludo muy especial también a Paula Jones, que estuvo de visita esta semana, vino de los Estados Unidos y quiso visitarnos a nosotros, al canal. Darnos gracias por la labor que hacemos de evangelización, a ella, a su esposo y a toda su familia acá en Pereira. Un abrazo y una bendición. Y finalmente también quiero saludar muy, pero muy especialmente a Cintia Sánchez, en Aguascalientes, México. Cintia, he recibido tu correo. Ten un poquito de paciencia, yo te lo voy a responder. Un abrazo, qué lindas esas palabras y qué lindo que el Señor está haciendo una obra grande y poderosa en tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hoy estamos celebrando en la Iglesia la memoria de San Antonio María Claret, el fundador de los Padres Claretianos, gran enamorado de la Santísima Virgen María y gran evangelizador, acá en Centroamérica, en el Caribe. Señor Jesús, venimos ante ti con humildad, venimos consciente de que la misericordia tuya llena toda la tierra. En estos días el apóstol San Pablo en la carta a los ofensios nos ha dicho que tu amor es profundo, grande, ancho, alto. Queremos, Señor, nadar y vivir y gozarnos en tu amor. Queremos sentirnos amados. A veces sentimos que hay rechazo, que hay olvido, que de pronto hay desprecio del mundo, de las personas. A veces nos sentimos solos, abandonados, tristes. Pero venir ante ti es venir a encontrar ese refugio que nos sana, que nos cubre, que nos da aliento, que nos da vida. Gracias, Señor, por ese amor, por ese amor fiel. Gracias, Señor, por ese amor grande, santo y poderoso. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa de Dios Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Vamos alegres a la casa de Dios Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús Lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán lo mismo Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no Y si no se convierten Todos perecerán de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó Señor Déjala todavía este año Yo cavaré alrededor Y le echaré estiércol A ver si da fruto Si no La cortas Palabra del Señor Hermanitos El tiempo es corto Y la riqueza de la palabra de Dios En la carta a los Efesios Y en el evangelio de hoy Está grandísima Así que tenemos que No voy a correr Pero si tengo que ir un poquito rápido Porque son muchas las cosas que he preparado para decirles Hoy En la carta a los Efesios San Pablo Nos recuerda Como el sentido de la vida Y el sentido de la existencia Tuya y mía Todos lo sabemos El sentido De nuestro trabajo El sentido de nuestros esfuerzos El sentido de los madrugones El sentido del sufrimiento Es que Todos nosotros queremos llegar A Cristo El Señor Todos nosotros soñamos Que en algún día Todas las cosas Sean recapituladas en Cristo ¿Para qué parucía? ¿Para qué la muerte? ¿Para qué la segunda? ¿Para qué la segunda venida de Cristo? ¿Para qué el armagedón? ¿Para qué todo lo que nosotros pensamos Que va a suceder O que sucederá en el futuro próximo? Cuando el Señor venga Que no sabemos ni el día ni la hora Pero debemos estar preparados Porque eso nos lo ha dicho la palabra en estos días Todo Absolutamente todo Es para que todas las cosas Sean recapituladas en Cristo Un teólogo católico Un teólogo católico Que fue muy criticado Y que gracias a Dios Hoy está reivindicado Se llama El padre jesuita Teilar de Chardán Y él hablaba mucho de eso Él decía Todo fue creado por él Y para él Lo dice San Pablo Todo fue creado por Cristo Y para Cristo Todo fue creado por él Y eso desde el principio Padre, Hijo y Espíritu Santo Existen Pero todo fue creado para él Y para él Y eso lo vamos a llamar La Cristogénesis Desde el Génesis Ya se entrevé La presencia de Salvador del mundo Y todo tiende Todo tiende Hacia Cristo Que es la medida Del hombre perfecto Acabamos de escucharlo Cuando tú y yo Nos miramos Nos medimos Cuando tú y yo Nos observamos Siempre tenemos que pensar La medida que yo quiero alcanzar El lugar que yo quiero alcanzar Es tener los mismos sentimientos de Cristo Tener la misma mente de Cristo Ese es el anhelo Por eso no hay excusa Mis amores Mucho cuidado Que cuando ustedes caen Como tú y yo caemos Y nos equivocamos Dice Pero es que Pues es que todo ser humano Es imperfecto Es que no soy un santo Cuando usted me dice Que usted no es un santo Lo debería ser Porque todos estamos llamados A la santidad No nos comparemos Por lo bajo Comparémonos Con lo alto Esta semana hemos celebrado O este mes de octubre Hemos celebrado Unos santazos Hoy a San Antonio María Claret Esta semana A la madre Laura Montoya La primera santa colombiana Hemos tenido A San Juan Pablo II Y hemos tenido A Santa Teresa de Ávila O Santa Teresa de Jesús Y seguramente Se me olvidan Algunos otros Entonces Cuando un cristiano Mira su proceso Uno no se puede comparar Con un malandro Porque si uno se compara Con un malandro Con una persona Que está en el vicio Con una persona Que comete crímenes O corrupciones Pues inmediatamente Uno dice Wow Wow Voy muy bien Es que ya no Yo no soy Un adúltero Yo no soy un Sicario Yo no soy uno de esos Tan malos No, no Pues así muy fácil Tú y yo Nos tenemos que comparar Con estos santos Cuánto me falta Para estar Enamorado Tan enamorado Como estuvo Santa Teresa De Ávila De Jesús Tanto que fue Atravesada Con ese fenómeno Que llaman Las transverberaciones Señor Cuánto me falta A mí como sacerdote Para ser como Juan Pablo II Que se levantaba A las 4 de la mañana A orar Todos los días Como Papa Que era un enamorado De la Santísima Virgen María Que era un atleta De Dios Que tuvo la valentía De perdonar A quien lo intentó Asesinar Que escribió Muchas encíclicas Que viajó Evangelizando Y así podría yo Irles comentando A cada uno De los santos Y esa es la medida Que Dios quiere Que alcancemos Que tú y yo Tengamos No olvides Los mismos sentimientos De Cristo Y los mismos Pensamientos de Cristo Pero nos da las claves Hoy nos ayuda Con varias claves Primera clave Mis amores Hacemos parte De un cuerpo Y el cuerpo Tiene que estar Bien armado Él dice El cuerpo Tiene que estar Bien armado Si un brazo No está Unido a mi cuerpo O está Desgonzado Dislocado Pues algo Tenemos que hacerle Y así Hay que decirlo Con todo el amor Y con toda la consideración Así está hoy día La iglesia Arrastrada Por todos los vientos De doctrina nuevos Ahí dice No sean como niños Dice el texto Lo escuchamos No sean como niños En la iglesia católica Si ustedes me preguntan Que fuera lo que yo Más Desearía Fuera que hubiera Procesos De crecimiento Cristiano Que lleve A que todos ustedes Sean adultos En la fe Pero todavía Hay mucho Infantilismo espiritual Que el papá dijo Esto Que tal cosa Que tal cosa Vivimos como niños Colocando quejas Ustedes no se han Dado cuenta Y ya les voy a Apretar un poquito Las tuercas Con el evangelio Se los voy a apretar Muy fuerte ahorita ¿Por qué? Porque Parecemos Niños Ponequejas Cuando uno tiene La seguridad La certeza En la iglesia Que uno está Que es la iglesia Santa Católica Apostólica Cuando uno sabe Muy bien Quienes son los pastores Legítimamente ordenados Cuando uno sabe Muy bien Cuál es la doctrina Que el Señor Nos dejó En su palabra Cuando uno sabe Muy bien Cuáles son Los textos Magisteriales Que definen La verdad De la iglesia Católica Uno no está Entonces Por cualquier cosa Entonces Está olvidando Las promesas Del Señor Está olvidando De que Él nos dijo Que va a estar Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo La certeza De que nosotros Somos el cuerpo De Cristo Pero el cuerpo De Cristo Mis amores Uno si tiene que estar Unido a la cabeza Que es Cristo Porque si uno Es que miren Cuando yo Escucho algo Que me causa Rumor Del Papa Del Magisterio Miren Yo soy un sacerdote Muy básico Si alguna cosa Ha estudiado Si Pero yo Yo tengo que reconocer Delante De ustedes La gran ignorancia Que yo tengo Yo me considero Sinceramente Muy pequeño Y si el Papa Tiene algo Que decirme Yo no Inmediatamente Digo Ve yo le tengo Que decir algo Al Papa Ve yo tengo Que corregir Al Papa Ve yo soy Tan más inteligente Un montañero De acá Del eje Cafetero En Manizales Teniendo que Corregir O tener que Enmendarle La plana La plana Al sumo Pontífice Que orgullo Que arrogancia Que altivez Que soberbia Que demonio Tan grande Se está metiendo En la iglesia católica Cuando Personas simples Como tú y yo Nos creemos Más santas Más puras Más iluminadas Que a quien Dios Ha querido Poner En el solio De San Pedro Y es por eso Que hoy Se los dije Y lo voy a sostener Porque tengo Argumentos hoy Bíblicos Para sostenerlo Que dice hoy El texto De Efesios Dice que en la iglesia No la La mano No es pie La oreja No es boca El ojo No es ombligo Cada uno Tiene un compromiso Y una responsabilidad Tú como laico Que me estás Escuchando Bueno ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Eres pastor O eres oveja? O eres las dos cosas Porque dice La Sagrada Escritura Que el Señor Ha constituido A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelizadores A otros pastores Y a otros maestros Wow Ministerialidad En la iglesia católica Todos tenemos Un ministerio ¿Y cuál es el ministerio tuyo? A veces el ministerio Del católico es El infantilismo Y la crítica Y eso no es un ministerio A mí Muéstrame que tú Eres un evangelizador Muéstrame que tú Eres un pastor Muéstrame que tú Eres un maestro Hoy San Pablo Nos está llamando Con ignorancia Con poco conocimiento Con poco conocimiento El mundo El mundo al revés Por eso les he dicho En estos días Que ovejas En la iglesia católica Pocas Hoy en día Lo que hay es Muchas cabras Muchas cabras Y el Señor Va a separar A cabras a la izquierda Y ovejas a la derecha Hoy se nos pide Obediencia Hoy se nos pide Docilidad Hoy se nos pide Que no caigamos En el engaño Y por eso Pasemos al evangelio Les había dicho Que teníamos Muchas cosas que decir Y en efecto Las estoy diciendo Miren Este evangelio Es muy bueno Porque tiene que ver Un poquito Con un puntico De la lectura De la carta A los Efesios Le fueron a llevar Quejas a Jesús Pero quejas Con malicia Le dijeron Señor Ustedes recuerden Que para los judíos La sangre Es una cuestión De vida Vital Para el pueblo judío En la sangre Está la vida Por eso cuando Moisés Estuvo En un asesinato Recuerdan Lo primero Lo primero que hacían O también Cuando Caín Mató a Abel Cubrir la sangre Porque la sangre Del difunto Clama a Dios En la sangre Está la vida Y por eso Ustedes miran Hoy la práctica Que llaman Hoser Del alimento De los judíos Ustedes saben Que los judíos Donde hay un asentamiento Judío Donde hay un gueto Judío En una ciudad Deben tener Un carnicero Ellos no comen Cerdo Pero la carne De res Que ellos comen Tienen que tener Unos cortes Muy Especiales Para que esa carne Que van a comer No haya estado Contaminada de sangre La práctica judía Con la sangre La sangre Entonces Había unos judíos Que se mezcló Con una sangre De otras personas En un asesinato Que hubo Y también Le cuenta Y Jesús De una mesa Aprovecha Porque se desplomó Una torre Que estaban construyendo Y mató a unas personas Entonces llegaron Con intrigas Llegaron Con chismes Llegaron Como para Hacerse muy Los puros A decirle Señor Jesús Viste lo que sucedió Viste lo que pasó El pecado Que deben haber Cometido las personas Para que les sucediera Eso tan terrible Debe ser muy grave Que deberían Estar pagando Para que les hubiera Pasado Pasado Eso tan malo Una maldición Alguna cosa Muy mala Hicieron Y Jesús Les dice No señor El accidente Se dio Porque accidentes Hay en la vida Y no tengan Ese escrúpulo Con el tema De la sangre Que entonces Si la sangre Se contamina Con otra Es algo muy grave Y les dice Algo muy duro Si ustedes No se convierten Va a pasar Lo mismo Con ustedes Wow Que gran lección Esa comparadera Que hay entre nosotros Eso estar mirando El jardín del otro Y viendo que el jardín del otro Es mejor Y sintiendo envidia Yo soy una persona Que pienso Que en este mes de octubre Hay que hacer mucha oración Estoy los viernes Cada 15 días Con un padre exorcista De Bogotá Estamos viendo un cursito De oración De liberación Y viendo algunas cositas Que tienen que ver Con el exorcismo Yo ya sé algunas cosas Pero Siempre hay que estar Renovando Los El aprendizaje Uno nunca deja de estudiar Y nos decía Él Que en octubre Finalizando octubre Tenemos que hacer mucha oración Por los ataques Del enemigo Porque las personas Muchas veces Hacen Ritos Los brujos Las pitonizas Todo este mundo Demoníaco De adivinos Y transgresores De la ley divina Y de la ley de Dios Y por eso Nosotros como pueblo Católico Debemos orar Debemos reparar Debemos adorar a Cristo Pero a mí sí Se los digo de una vez Yo amo Profundamente La Eucaristía Yo amo Profundamente A Jesús sacramentado Y yo lo defiendo Y lo hago defender Pero esa Ponedera De quejas De personas Que se van a las misas A mirar Como comulga la gente No la soporto No la soporto Perdónenme Yo sé que Algunas personas Van a escribir Al correo Comunicaciones Arroba Arquidosis De manizales Punto com Y se van a poner Bravas conmigo Pero no Soporto Que las personas Escriban Diciendo Es que yo vi Que este la cogió Que se la llevó Que mi amor Usted que comunión Está haciendo Si cuando hace Comunión espiritual Se pone a mirar Como comulgan Sus hermanos Perdone Que yo dude De su piedad De pronto Estoy haciendo Un juicio Temerario Pero es la misma Queja Que le pusieron A Cristo Que le dice Hermano Hermanita Preocúpese De usted Preocúpese De su salvación Harto Nos debe faltar A usted Y a mí Como para estar Mirando Y preocupándonos De los otros Nosotros Los sacerdotes Y los ministros De la iglesia Tenemos la responsabilidad De hacer respetar Y de cuidar El santísimo Sacramento Del altar Y perdonen Que ustedes me digan A mí Arrogante O soberbio Pero no crean Que ustedes Nos van O en el caso mío Nos van A ganar En el cuidado La protección Que nosotros Tenemos Con Jesús Sacramentado Detrás de eso Hay mucho orgullo Detrás de eso Hay mucha arrogancia Claro Si yo descubro Que a alguien Yo soy el primero Que lo haré Haré defender A Jesús Sacramentado Pero claro Si tú Con esa laraca Y con esos Aspavientos Llamas Pues te debes Sentir muy grande Estoy defendiendo A Jesús O lo que logré Comunión espiritual En silencio Con los ojos cerrados Y concentrado En tu salvación En tu salvación Jesús mismo Tiene la capacidad Para defenderse Y nosotros mismos Lo podemos También hacer defender Esos escrúpulos Esas niñerías Esos infantilismos Son los que nos tienen Hastiados En la iglesia Y finalmente Después de La exhortación Fuertecita Y el regaño Lo bonito Del texto bíblico Hoy Es que es El texto Bíblico Que yo llamo La parábola De la paciencia De Dios La parábola De la paciencia De Jesús Porque Lo que Jesús Pide ahí Es que tú y yo Tenemos que dar frutos Pero si estamos Colocando quejas Pero si estamos No vamos a dar frutos Los frutos personales Los frutos propios Los frutos que yo Debo dar para Dios Y entonces El padre celestial Le dice Hay que cortar Esta higuera No está dando frutos Vengo viniendo Tres años Y no da frutos Y entonces Jesús El viñador Le dice Papá Mira Yo voy a comprometerme Este año A mover la tierra Echarle abono Y dentro de un año Vienes Y si no da frutos Ahí sí la cortamos La parábola De la paciencia De Dios Dios No es desesperado Jesús Es misericordioso Y tiene paciencia Contigo y conmigo Y sabe esperar Y Él Hace lo necesario Para que tú y yo Demos frutos O sea que le vamos A pedir al finalizar A la Santísima Virgen María Que interceda Por nosotros Hoy Para que Jesús No se canse De insistir Señor Jesús No te canses De insistir Que yo soy Muy terco Que yo soy Muy necio Que yo soy Muy Muy pequeño Y me falta Sigue insistiendo En mi vida Pero quiero crecer Quiero dar fruto Quiero tener un ministerio En la Iglesia Católica A mí me fascina Tanto Ver hoy en día Tantos laicos Que se enfrentan Que abren Que abren sus canales De YouTube Que explican La palabra Que tienen Su pequeño grupo Que bueno Que haya cada día A veces hay que Corregirlos A veces están Un poquito Desfasados Pero de todas maneras Salieron de su comodidad Y están dando frutos Mucho cuidado Estatura de Cristo Mismos sentimientos De Cristo Mismamente de Cristo Y sobre todo Dejar la niñería Y ponernos Las manos A la obra Para crecer Como cristianos Adultos Amén Nuestra oración De sanación Que hacemos Hoy Padre celestial Gracias Porque tú Nos dejaste La Iglesia Hermanito Hermanita Recuerda que Todas las gracias De Cristo Nos llegan A través De la Iglesia Porque La Iglesia Es la esposa De Cristo Cuando una persona Dice yo creo En Cristo Pero no en la Iglesia No ha entendido Mucho De la obra Salvadora De Cristo Él dejó Sus tesoros En la Iglesia La Iglesia Administra a través De los sacramentos Su gracia Y su amor A través de los ministros Señor Jesús Tú dices A través del Evangelio De San Juan Que tú eres David Y que nosotros Somos los armientos Que sin ti Nada podemos hacer Señor Perdóname Que a veces Tengo unos arrebatos De independencia A veces Tengo unos arrebatos De orgullo A veces Me siento que Solo Con mis Conocimientos Puedo Lograrlo todo A veces Me falta Comunión Con mis hermanos Comunión Con la Iglesia Católica Universal Con el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Hoy La Carta A los Efesios Nos insistió En unidad Señor Dame El amor Por la unidad Por la unidad Señor Por supuesto Que sentirme Separado Sentirme Remanente Hoy que hablan Muchos De que somos El remanente Escogido Somos El pequeño Grupo Verdadero Puro Santo Perfecto Hazme sentir Pequeño Y hazme sentir Hermano De todos los hombres Y de todas las mujeres Especialmente De todos Los hombres Y mujeres Que buscan a Cristo Que aman a Cristo En la Iglesia Seguramente Señor De lado Y lado A veces Hay Exageraciones Tanto Aquellos Como Aquellos Que se llaman Progresistas Católicos Como los que se llaman Tradicionalistas Católicos Señor Jesús Yo simplemente Quiero ser Bautizado Católico En la Iglesia Por la que Tú Has muerto Dame humildad Señor Para entender Las correcciones Dame humildad Señor Para no estar Comparándome Dame La humildad Señor Para no ser Un arrogante Un soberbio Para aceptar Señor El crecimiento Para ponerme En camino A dar frutos Señor Muéstrame Cuál es el ministerio Que tienes para mí Yo quiero ser ministro Maestro Apóstol Profeta Muéstrame En la Iglesia Cuál es la responsabilidad Y el compromiso Que debo asumir Señor A tus pies Dejo mis Arrebatos Infantiles A tus pies Dejo mis Niñerías Como católico Dejo mi espíritu De poner Quejas Quiero Verdaderamente Tener Intimidad Contigo Quiero Preocuparme Realmente Por la salvación De las almas Quiero Quiero Tener el respeto De nunca Presumir Algo Sin comprobarlo No puedo Señor Presumir Que una persona Que de pronto Por afán O por Falta de conocimiento Toma la Eucaristía Y se la lleva Para su puesto Y no la consume No puedo Presumir jamás Que esa persona Es un satánico Un endemoniado O que va a profanar O va a hacer Un sacrilegio Con ella Sería un pensamiento Totalmente absurdo Perdóname Señor Por mis juicios De valor apresurados Perdóname Por no estar Donde debo estar Y como debo estar En el momento justo Haciendo lo que debo hacer Como cristiano Católico Gracias Señor Porque tú me transformas Porque tú me llevas A otro nivel Porque tú me ayudas Señor A verdaderamente Edificar Mi vida En el armazón De tu iglesia Santa y católica Y no estar Arrebatado Por todo Viento de doctrina Amén Que mi vida En el fuego De tu amor Tómala en tus manos Jesús Que mi vida Arda En el fuego De tu amor Tómala en tus manos Jesús Para ti Para ti Solo Para ti Jesús Toma mi vida Solo Para ti Jesús Para ti Oremos Mira Dios Todopoderoso Las ofrendas Presentadas En la fiesta De San Antonio María Claret Y a quienes Celebramos Los misterios De la pasión Del Señor Concédenos Imitar Lo que celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque de tal Manera concedes A tu iglesia Regocijarse Con la fiesta De San Antonio María Claret Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida La instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo 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 El Señor El cielo Y la tierra Están llenos De ti Hosanna 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 Los ángeles Cantan Hosanna 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 Cantemos a Dios En verdad Eres santo Señor Y eres siempre Bueno con nosotros Tú muestras A todos Tu ternura Y nosotros Te damos gracias En primer lugar Por tu Hijo Jesucristo Él quiso Venir al mundo Porque los hombres Te habían abandonado Por el pecado Y entre sí No lograban Entenderse Él nos abrió Los ojos Y los oídos Para que reconociéramos Que tú eres Padre de todos Nosotros Y para que nosotros Nos amáramos Unos a otros Él nos congrega Ahora en torno A esta mesa Porque quiere que Hagamos lo mismo Que él antes Hizo Padre bueno Por la fuerza Del Espíritu Santo Dígnate Santificar Estos dones De pan Y de vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque él Aquella tarde Antes de morir Por nosotros Mientras cenaba Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Dio gracias Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Mía Dios está aquí Tu gloria está aquí Levantamos nuestra voz Aleluya 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 Jesús Estás aquí Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Aleluya 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 Por eso Padre Santo Estamos ante ti Recordamos llenos de alegría Todo lo que Jesús hizo Para salvarnos En este santo sacrificio Que él mismo entregó A la iglesia Renovamos su muerte Y su resurrección Padre Santo Que estás en el cielo Te pedimos que nos recibas A nosotros Juntamente Con tu hijo querido Él aceptó libremente La muerte por nosotros Pero tú lo resucitaste Padre Santo Tú nos llamaste Para que con alegría Recibiéramos de esta mesa El cuerpo de Cristo Concédenos Te lo pedimos Que fortificados Con la virtud De este alimento Te agrademos Más y más Y por la comunión Con el Espíritu Santo Lleguemos a ser Un solo cuerpo En la caridad Acuérdate Señor del Santo Padre El Papa Francisco Y de todos los obispos Ayuda A todos los que somos Discípulos de Cristo Para que trabajemos Por la paz del mundo Y sepamos comunicar A los demás Nuestra alegría Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la paz de Cristo Quiero orar especialmente Por el eterno descanso De mi papá Edelberto Echeverri Hoy estuviera cumpliendo años A todos nosotros Concédenos Que con la Santísima Virgen María Madre de Dios Madre nuestra Su Esposo San José Y con todos los santos San Antonio María Claret Vivamos algún día En el cielo Con Cristo Y permanezcamos también Junto a ti con Él Por toda la eternidad Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Vamos a compartir Con cariño El saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de amor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de amor Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos tu paz Amigos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Sé que anhelas escuchar Mis palabras Mis palabras son tan dulces Para ti Sé que anhelas escuchar Mis palabras Mis palabras son tan suaves Para ti Sé que anhelas escuchar Mis palabras Mis palabras son tan dulces Para ti Sé que anhelas escuchar Mis palabras Mis palabras son tan suaves Para ti Porque me amas Porque me amas Porque me amas Jesús Porque me amas Porque me amas Porque me amas Jesús ¿Por qué me amas? Porque me amas Porque me amas Jesús Porque me amas Porque me amas Porque me amas Jesús Antes de hacer la oración final Quiero agradecerles a todos ustedes de nuevo Por suscribirse al canal de YouTube del Arquídeces de Manizales También Por todo lo que vamos a hacer Durante La próxima semana Recuerden que el 2 de noviembre 1 de noviembre Día de todos los santos Y 2 de noviembre De todos los difuntos Vamos a celebrar la Eucaristía Del 2 de noviembre Desde el cementerio De San Esteban Que es el cementerio Digamos Que administra De Arquídecesis Pero es el cementerio Público de nuestra ciudad Es un cementerio Muy hermoso Y vamos a estar Ofreciendo La Eucaristía Desde allá Para todos ustedes Y para todos Sus difuntos Juan Camilo Al teléfono Que ustedes van a encontrar A continuación Va a estar pendiente Para anotar Las intenciones No olviden Todos ustedes Con tiempo Anotarlas Para ofrecer La Eucaristía Recuerden que La liturgia De la iglesia Permite que en ese día Se celebren Varias misas Por todos los fines Difuntos Y el Papa Francisco Hoy ha entregado A través de la Penitenciaría apostólica Un documento Ampliando La indulgencia Plenaria Para todos los difuntos A causa de la pandemia Del COVID Así que tenemos Que orar por nuestros difuntos Y como se los decía Hace poquito En la humilía No olvidemos Que tenemos que Intensificar Esta semana Que viene la oración Porque Viene un tiempo De batalla espiritual A causa pues De esa celebración Que ni siquiera Quiero mencionar El nombre Ojalá que La pandemia Haga que muy Pocas personas Celebren ese día Que no tiene nada Que ver con La tradición De la iglesia Y que nosotros Pues al contrario Preparamos Esa noche La víspera De la celebración De todos los santos Quiero también Que todos ustedes Conozcan Y visiten El canal de YouTube De Andrés Echeverry Andrés Echeverry Es cantante católico Desde hace muchos años Yo creo que De mucho más de Treinta años Es cantante católico Y él Además es el director De la pastoral familiar De la arquidiócesis De Manizales Pero él es un adorador Y ha querido En su canal de YouTube Tener Ya vamos ¿Por qué número? Cuarenta y dos Canciones para orar Esta fue la última Que puso Yo la estuve Ayer anoche Estaba orando Con esta canción Y yo le dije Andrés Tenemos que cantar Esa canción Al final Es una canción Hermosa ¿Cómo se llama Esta canción? Anelas escuchar Mis palabras ¿Cómo apareces En el YouTube? Andrés Echeverry Andrés Echeverry Con i latina Andrés Echeverry Búsquenlo Ahí van a encontrar Un buen material Que los pueda acompañar En la oración Personal Oremos Por la eficacia De este misterio Confirma Señor A tus hijos En la verdadera fe Para que la confiesen De palabra Y de obra En todo lugar Como San Antonio María Claret Quien trabajó Sin cesar Por ella Consagrando su vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En el poderoso Nombre de Jesús Pueden ir en paz Gracias a Dios Madre María Madre preciosa Abre mi corazón Quiero escuchar su voz Quiero amarle con todas mis fuerzas Quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más Quiero amarle con todas mis fuerzas Yo quiero hacer su voluntad Quiero entregarle toda mi vida Quiero servirle más En vivo desde Manizales Colombia La Santa Misa 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 Gracias por ver el video.